El director de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpo Boyacá, Germán Amaya, adelanta campaña para que la sostenibilidad del Lago de Tota sea una realidad, con la reconversión tecnológica del cultivo de cebolla larga, un trabajo que se desarrollará entre todos basado en prácticas agrícolas sostenibles. Me genera una tranquilidad saber que AgroSabe va a estar frente a este proceso de reconversión tecnológica. Creemos profundamente en la necesidad de estas nuevas dinámicas de agroecología y lo que más aplaudo es la presencia de campesinos. Tenemos muchos campesinos hoy acá acompañándonos, muy expectantes de este proceso que sé que va a generar un muy buen resultado y pues contarles que la Corporación Autónoma de Boyacá estará muy pendiente de acompañarlos, que la corporación es una entidad presta y solicita a sumar y garantizar que la sostenibilidad del Lago de Tota, pues indudablemente, sea una realidad en el corto, mediano y largo plazo. Nosotros somos una corporación de carácter técnico, nosotros tenemos un ejército de investigadores, literalmente, que llevan trabajando años y años en bregar a hacer que el cultivo de la cebolla sea más sostenible. Y ahora lo que venimos es a entregar ese mensaje. Y pues qué mejor que de la mano de nuestro anfitrión, Corpo Boyacá, que nos abre las puertas acá para poder llevar nuestro mensaje, nuestras buenas prácticas agrícolas, que los agricultores las puedan adoptar para tener una agricultura de cebolla más sostenible con el medio ambiente, en lo social y en lo económico, obviamente, que siga siendo pues un aporte para estas familias. Muy interesantes las reuniones por parte de los ingenieros y esperamos de ellos a través de que nos den las buenas prácticas agrícolas para nosotros así interesarnos con nuestros cultivos y salir adelante. Y cuidar nosotros por medio también, nosotros los agricultores, cuidar nuestro lago que es lo más interesante. Tenemos muchos productores de cebolla aquí en la zona, que pues sí o sí tienen un impacto también sobre el ecosistema, que sea pues sobre el lago como tal, pero también los ecosistemas de páramos y todo que está al lado. La idea es que pues con la colaboración de todos y la retroalimentación de todos podamos construir algo que sea pues sostenible con el medio ambiente, pero claro también sostenible económicamente para la gente que está aquí.